Atentos, mira, mira, frayando Ahí estamos Cranks, yo me encuentro por aquí en la sala con Golemsito, ojo Y pues bueno, vamos a ver qué tal juega este Golemsito, bro La verdad que nunca lo he visto jugar BVP No se murió, loco No quedó a nada Ahí está Tú también, los Dolan frayando Ahí está Y hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están mis Cranks? Espero que se encuentren, muy bien Salud para todas las rebeldias Y pues bueno chicos, nuevamente regresamos con tu payaso favorito Como siempre Mis Cranks, el día de hoy, mi amigo Mr. Venja me acaba de decir que me tiene una noticia muy importante Y pues yo la verdad, no sé de qué se trata eso ¿Qué será lo que me quieren decir? Así que bueno, voy a esperar a que me invite Ojo que ya me acaban de invitar Hey bro, ¿cómo estás? Yo estoy bien, gracias, yo aquí Sí, ¿qué tal estás? ¿Todo bien? Y hey, ven acá si supiera Bueno, no sé si tuviste mi video por ahí que tuvo mucho revuelo de que conocí a Golemsito ¿En serio? No, no me he enterado Sí Y la cosa es que al final de ese video Golemsito me dijo que me iba a enseñar su voz Dijo que iba a hablar, pero con la condición de que se diera un PVP contigo y tú le ganaras ¿Qué, qué? A la bestia, Crack, ¿en serio? Sí, es que yo no sé si me está trolleando, no sé No sé si es el real, entonces quiero descartar eso de una hora ¿Qué dices? No mames, Crack De hecho, claro, con mucho gusto me voy a pegar un PVP contra Golemsito A ver si es él A la bestia, entonces tengo que ganar Creo que es muy obvio que sí Sí, 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 si le ganas, él nos va a enseñar su voz real Uy, ojito Vale, vale, ya estoy preparado, entonces Deja activar la macro y le damos de una Seis horas después Mira, mira, ahí de hecho, ahí está, ve Ahí lo acabé de invitar Ahí está, golemsito Atentos, mira, mira, por ahí anda ¿Sério eres tú, bro? Sí, pero, pero, lastimosamente no habla Solamente escribe porque dice que, que tiene, tengo que ganar Gran maestro Gran maestro y todo A la bestia Anda insano, golemsito, por acá Bueno, golemsito, entonces aquí te traes a Craig Le vamos a dar ese PVP ¿O qué? De una No manches, güey, ¿cómo van a ser los mismos? Dale, dale, te voy a crear la sala yo Y vamos de una para ese PVP Dale, dale, de una Prepárate, golemsito Esta perra huele a pobreza, viejo Listo, mis cracks Yo me encuentro por aquí en la sala con golemsito Ojo, y con Mr. Benja que me puso golemsito Para un PVP Y pues bueno, vamos a ver qué tal juega este golemsito, bro La verdad que nunca lo he visto jugar PVP Tal vez tenga sus habilidades ocultas Así que bueno, me voy a preparar para reventarlo No quiero de lo que fuma este tipo Ojo, ojo, que te viniste, 2 vs 1 No, no, yo nomás me lo voy a eliminar Dale, bro, no me vayas a defraudar Mira que estoy bien emocionado porque en verdad quiero saber si hay golemsito o no Es más, solicita algo si quieres, vamos a hacer un poquito de trampa Yo te compro, no sé, un chaleco A ver, a ver, a ver, chaleco, chaleco, chaleco No, bueno, dale, dale Bueno, para la otra ronda, para la otra ronda ¡Cacaroto! ¡Eso es trampa! Repárate, golencito Ojo, se mueve bien, eh A ver ¿Será que me gana golencito, loco? Estoy con nervios Parece que sí juega bien No, no, que sí juega, juega ¡A la bestia, se mueve mucho! ¡Vamos! No le puedo dar ni un rojo ¡Vamos! La primera rondita, a ver Muy buena con golencito Vale, en esta me voy a llevar la M10 Perfecto, ya empezó la siguiente ronda, crack Atentos A ver, a ver Esperate, estaba viendo para ver si la grabación estaba buena Luego no me iba a salir Ahí erró ¡Ojo! ¡Mira, mira! Lo maté súper rápido ¡Buena! ¡A la bestia ese golencito, crack! ¡Me la pelan! ¡Perfecto! Tercera ronda O segunda Ya no sé ni qué ronda es esta A ver, ¿dónde se encuentra ese golencito, crack? Que tenemos que revelar su identidad ¿Será el verdadero? Yo no lo sé, bro, yo ¡Uy! ¡Me rebuché un solo! ¡Uy! Pero era durísimo ¡No, mira! ¡A la bestia! ¡A la bestia, loco! No, esa ronda ya te... ¡Uy! Lo he reventado No creo, eh Creo que no va a ser de él ¡Ay! ¡Me reventó golencito! ¡Hasta la próxima! Listo, mis cracks Atentos porque se viene la... La ronda donde golencito ya se puso insano Mira cómo me está reventando ¡Oh, mira! No me la puedo creer, loco ¡Qué reventa de una! ¿Está insano hasta golencito, crack? ¡Ah, la bestia! Vamos, vamos, tú puedes, tú puedes ¡Uy! Bueno, ahí en el video Yo en el video vi Que mucha gente me dijo No, golencito no juega pvp Pero si este es el real Pega muchísimo ¡Uy! Ahí está ¿Eso te gustó, amiguito? Bueno, no sabemos, crack Eso lo vamos a descubrir al final del pvp La verdadera identidad de golencito Bueno, yo creo que ese es el sueño de todo De todo jugador de Free Fire promedio Conocer a golencito Y jugar una partida con él ¡A la bestia! Porque el rey interlatista, ¿sabes? No sé ¡Ahí! ¡Vamos! ¡A la bestia! Este pobre golencito, bro Ya me está dando hasta Hasta lástima No, entonces si era verdad De la gente que golencito No era de pvp Sí, porque la verdad Que el golencito real Tengo entendido Que juega mucha clasificatoria Sí, sí Juega mucha clasificatoria Por eso a mí se me hizo raro Que me dijera Pepe No sé Ya deja de decir estupideces ¡Uy! ¡Ojo! ¡Ole con todo eso parece! ¡Alga misión! ¡Uy! ¡Mira! Me dio un buen tiro Dos tiros y pa'l piso ¡Oh, sí! Esto se pone cada vez mejor ¡Uy! ¡A la bestia! ¡No se murió, loco! Lo he dicho que Quedó a nada ¡Ay! ¡Uy! ¡Me reventó también! ¡A la bestia! ¡No, no, no! ¡Ay! Ya se puso insano Golencito, loco ¡Ay! ¡La falló! ¡La falló! ¡La falló! Los dos la... ¡Fallando! ¡No! ¡No! ¡Es crack! ¿Le reconectaron a Golencito? ¿Será? ¡Exijo venganza! ¡Quiero venganza! No me la puedo creer, loco Me está remontando Golencito Tentos que este Golencito Ya me está hasta dando miedo Ya se puso insano al 100% ¡Yo voy a mi destino y voy a ganar! ¡Ven acá, ven acá! No se te olvide Que tenés un PP normal Este PP Para que Golencito hable No me presentó real Tentos que le voy directo al Rush Sin rodeos ¡Uy! Se agachó bien No le puedo dar ¡Oh! Muy buena, muy buena Dos ronditas más y ya Dos ronditas más Y sabremos la identidad de Golencito Pero se me hace un poco raro Porque Golencito hasta juega en otra región ¿Será que se vino a la región de Estados Unidos? ¿O se consiguió otra cuenta? Sí Es que yo tenga entendido Él juega en todas las regiones, ¿no? Tiene cuentas en todas las regiones Y viaja de región en región a cada rato Es un misterio ¡Ojo! ¡Ay! ¡No le contó! No me lo puedo creer, loco Que no le había contado Yo sabía que no le había contado Se viene la última ronda contra Golencito Para saber su verdadera identidad Ya no la voy a alargar más, ¿eh? Voy a intentar ganar de una sola vez Darme menos 500 de una Sí, acabemos con esto y vámonos Vamos a hacerle el tiro sagrado El tiro sagrado Voy a dejar una bala en cada arma Ya, y ahora se viene Solo puedo gastar las balas que tengo en esas armas A ver, a ver, a ver Voy a, voy a, voy a inspeccionar acá Cuidado, cuidado Me sale el airdrop ¡Uy! ¡Uy! ¡Voy a venir! ¡Ah! ¡Gaste una bala! ¡No mames! ¡No! ¡Gaste la otra y no! ¡Fallé los tiros! ¡Se cancela, se cancela! ¡Ay! ¡No me lo puedo creer! ¡Me falló el truco! Eres una vergüenza para la naturaleza Bueno, lo voy a intentar hacer de nuevo Aunque me la estoy jugando mucho, eh Esto de aquí no lo intenten en casa Pero ya no me voy a eliminar Ahora quiero ver el PP Desde lo alto Así lo aprecio mejor Vale, ya dejé las dos balas nuevamente Una en cada... En cada arma Solo se necesita una bala Si no lo puedo en esta, se cancela Dale, dale Ojo Fallé una Fallé otra No puede ser, loco No voy a poder hacerle un truco golencito Es imposible Tendré que matarlo como sea Está reventando, eh Sí, 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 porque no Sí, sí, porque no te saquen más rodas Porque luego Luego... Por confiarme me puede matar ¡Ah, la bestia, loco! ¿Qué? No me la puedo creer golencito Eres un manco como Jail 17 No mames, crack Hemos llegado tan lejos Bueno, espero que esta sea la partida definitiva Vente golencito Ahora sí te voy a reventar de una vez No va a pasar otra bomba más Después de esta ¡Vamos! ¡A la bestia, loco! ¡Mira eso! ¡Lo logramos! ¡Vamos, loco! Pan comido Perfecto Dale, dale, buena, bro Ahora sí Vamos a invitar a golencito Uy, espero que no me hayan eliminado ni nada A ver, a ver Búscalo, a ver A ver, ahí lo invité Ahora sí se viene lo bueno Ahora sí viene lo chido Golencito Tienes que cumplir Me dijiste estrama, Craig Y si Craig me gana Les enseñaré mi voz Así que Ahora sí Enciéndese micro Y dinos quién eres Por fin vamos a saber La verdadera identidad De golencito A ver, golencito Ahora a las 3 A las 2 Y a la Y hola ¿Qué tal chicos? ¿Qué? ¿Quién es? ¿Qué? ¡Esta perra está loca! No, espera Esa voz se me hace conocida No mames No mames No mames Eres arigato Arigato Te pasaste arigato A la bestia, crack No puede ser loco Pensé que era golencito Por eso acepté este Pepe No mames Crack Salí estafado No arigato Te pasaste de lanza Arigato Te pasaste de lanza Yo creo que Yo creo que le debo Una explicación A los seguidores Porque Estoy viendo bastantes comentarios Por ahí Que ese no era golencito Nos engañó Ay cracks Bueno lo que pasa Realmente es que Te quería jugar una broma Crack Quería que te ilusionaras No bro Igual ya ilusionaba Que me pegaste Y también Tenía que Ajustar cuentas con Craig Del último Pepe Que tuvimos ¿No así Craig? Ah cierto Wow O sea que todo esto Fue una venganza Si la idea Era humillar a Craig Que golencito Le ganaba a Craig Creo que el estafador Resultó estafado Pues no se pudo Por esta ocasión Salieron estafados El estafador Estalía estafado Crack Así es Bueno Me retiro Golencito falso No Vale No me retiro No mames Me cae mal esa gente Men Pero pues ni modo Con quien más ¿Cómo se llama? Y bueno Chicos Si ha sido todo por hoy Y mis Cricks La verdad pensé Que era el golencito real Ah chinga Pero obviamente Que no era el real Bueno Pero Poder jugar con él Alguna vez Y mis Cricks Ponganme en los comentarios Si ustedes también quisieran eso No 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 Bueno Dile que sí Así que bueno Los dejo Se despide Su payaso favorito Y los veo En el próximo video ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.